El plan contempla seis ejes de trabajo, acciones y actividades que permiten incrementar la participación, liderazgo y protagonismo de las mujeres. La mujer es importante en el desempeño, que sí han habido obstáculos porque existe todavía un machismo en los hogares, pero la mujer es la clave principal y es la protagonista. En aquel tiempo éramos unas mujeres que no teníamos ningún derecho. El día de hoy sí los sentimos con derecho porque nuestro presidente y nuestra compañera Rosario Murillo los ha levantado el honor como mujeres. Asimismo, afianzar el conocimiento y apropiación de los derechos en igualdad, equidad, complementariedad y justicia social. Dentro de estos seis ejes de trabajo del Ministerio de la Mujer están encaminados, además de fortalecer ese liderazgo activo y de incrementar ese liderazgo activo que tenemos las mujeres en nuestro país, trabajar por nuestro modelo y nuestra cultura de paz, reconciliación en nuestro país. En la estrategia se destaca la implementación de acciones que permitan educar, cultivar valores cristianos, el diálogo, la solidaridad, reconciliación y fraternidad. Más de cuatro millones de córdobas ha destinado el gobierno para capitalizar a 456 familias rurales del municipio de San Lucas con el proyecto Única Vida. Yo pienso que a todos los que somos beneficiados nos va a ayudar. Ya no vamos a comprar las verduras, las vamos nosotros a consumir y a producir. Entonces vamos a iniciar el plan de eurismo donde vamos a aprender lo que es la sacería, lo que es la granja, lo que es la parte agrícola, lo que es la parte forestal. Todo eso lo tenemos que obtener con este proyecto Única Vida. Este proyecto está destinado para familias rurales de cinco municipios de Madrid que se ubican en el corredor seco del país. El proyecto se basa en fortalecer principalmente la parte de la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la adaptación al cambio climático. No solamente brindamos nada más el apoyo a través de la capitalización financiera, sino que también tenemos los componentes de capacitación y organización comunitaria. Desde las alcaldías se desarrollarán proyectos integrales para mejorar caminos, acceso al agua potable y la adaptación al cambio climático. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.